¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡YO SOY EL LOCON GAMER! ¡Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos! Inmediatamente vamos a empezar con Enotria The Last Song Y es que se encuentra una demo disponible con más de 8 horas Si te interesa este Soulslide, puedes descargar la demo El juego llegará el 18 de septiembre Pero si tienes curiosidad de cómo es el videojuego Simple y llanamente baja la demo Entonces que voy a dejar el link directo donde te lleva a la demo Solamente descarga la demo Tiene 8 horas Ahí tú juegas el videojuego Ve si te parece bien, si te parece mal Ahora, si tú bajas la demo Te gusta el videojuego, ponlo en lista de deseos Eso ayuda a darle visibilidad en Steam Es un juego que ha estado en varios eventos Y la verdad se ve muy interesante Tiene un árbol de habilidades Un montón de cosas muy interesantes El juego, aunque parezca el típico Soulslide Tiene lo suyo Es un juego que trata de traer algo diferente Pero si tú quieres ver cómo es exactamente Si tú le tenías ganas Tienes una demo ahí Con una demo, tú puedes salir de dudas Así que ya lo sabes Si te gustó la demo Apoya poniéndolo en lista de deseos Entonces que ya la demo está disponible Me imagino que No sé si está disponible para Xbox o Playstation 5 En Steam sí sé que está disponible la demo Pero si le interesa el juego Vaya a verificar Si está para consolas De momento lo estoy viendo en Steam Pasamos ahora Y es que en Brasset Group Cierra Pursers Interactive Y es la desarrolladora detrás del remake De Alone in the Dark El videojuego fue un desastre No le fue bien Este remake la verdad dejó mucho que desear Y como le fue mal Hoy en día no hay chance Si un juego de un presupuesto elevado No lo vende bien O no supera las expectativas El estudio termina cerrando Y más en Brasset Group que está cerrando todo En Brasset Group empezó a comprar tantos estudios Y tantas IP para luego cerrar los estudios Y vender la IP Cederla también a gente que quiera El que mucho abarca poco aprieta Lamentablemente el videojuego no estuvo a la altura Creo que era muy malo el remake Y para como están estos tiempos que los remakes son de alta calidad Y la culpable de eso que no es culpable Que si no que dejó un estándar Se llama Capcom Si tú no vienes con un remake Más o menos así O como lo han hecho otras también Que han estado a nivel Pero si tú vienes con un remake Bajo Ya sabes lo que puede pasar Ojalá no le pase lo mismo A el videojuego de Silent Hill 2 Remake Que tiene pinta de que Bueno ya se verá cuando se lance Seguimos Y es que la cuenta oficial de Eddering Lanza este comunicado Diciendo que No hagas spoiler Porque hay mucha gente Que estará jugando Cuando se lance No trate de destripar todo De quitar la sorpresa Porque habrá gente que luego jugará la demo Bueno la demo Porque habrá gente que luego jugará la expansión Entonces que No también hay gente que le mete mucha hora Cuando tú vienes a ver Tú le puedes meter Diario una hora O los fines de semana Y mientras tanto te van destripando el juego Yo lo que le recomiendo a la gente Que bloquee la palabra del DLC O no vea nada relacionado con el DLC Si no quieres spoiler Pero por lo menos Lo que te dice la cuenta de Eddering Es trata de no destripar todo Cuando se lance el videojuego Déjale a los demás La emoción de descubrir cosas Y no que tú andes en redes sociales Destripando todo Un buen consejo Pero a la gente también le consejo Que trate de evitar los spoilers Continuamos Continuamos Y es que se confirma El Nintendo Direct Para el día de mañana Los rumores Fueron muy ciertos Y es que el evento Tendrá 40 minutos La propia página de Nintendo De X Dice Que no esperes nada De la sucesora de Nintendo Switch Para que la gente luego no se queje No Estará allí Se tratará de un evento De lo que viene ya a mitad De lo que resta De este año Entonces que se habla de Metroid Prize Se habla de muchas cosas Entonces que mañana Estaremos transmitiendo el evento Vamos a ver que trae Nintendo Y ya es oficial Solamente quedan horas Para saber Lo que tiene Nintendo Para fin de año Mucha gente está hablando De los Zelda Wind Waker Twilight Princess Entre otros Bueno mañana Saldremos de dudas Pero se confirma Por fin El Nintendo Direct Y Nintendo por lo menos Se mantiene cerca De la fecha No E3 Que es todo el mes de junio Todo lo que sea junio Y si hay un evento La gente lo cataloga Como el No E3 Señores Seguimos Continuamos Y es que Sonic Por Shadow Generation Les dará a los fans Todo lo que aman Sobre Shadow Dice el equipo de desarrollo Ya saben que Shadow Ha sido muy querido Es un villano Que bueno Ha sido querido Ya creo que Se ha extrapolado De otros villanos De Sonic Que Ha tenido Una aceptación No recuerdo Si había un Sonic O videojuego O anime No sé No recuerdo O cartoon Donde ellos se hicieran amigos Y eso Pero Eran enemigos Todo el mundo sabe Que Shadow y Sonic Son enemigos Pero Hay veces que han colaborado Pero Shadow Ha sido muy querido Para ser un villano De Sonic Al igual que Nudillos Lo diré en español No recuerdo el nombre En inglés Como le llaman Nudillos El rojo También era un villano Y terminó siendo Amigo de Sonic Seguimos Y es que El próximo Lord of the Fallen Llegaría para 2026 Para Playstation 5 Serie X Y PC El problema Epic Games Tendrá los derechos De distribución Exclusivo Durante Todo el ciclo De vida Del producto No llegará A Steam Solamente Estará disponible En Epic Store Porque es la que Está financiando El videojuego Miren Lo que le voy a decir Alan Wake 2 Existe Gracias a Epic Stars Epic Games Si este juego Va a tener La oportunidad De continuar Que a mi Me ha gustado Lo que he jugado De Lord of the Fallen Ha mejorado mucho En comparación Con el primero Pero mucho Este está mucho mejor Se ve Muy bien Espectacular Y jugablemente Muy exquisito Siendo sincero Si el juego Como está la situación Hoy en día De que están cerrando Un montón de estudios Y también que hay Muchos despidos Entonces que Si esa es la única vía De que haya una segunda entrega Bueno Está bien Es lo que hay Porque si no fuera Por Epic Games O por Epic No hubiera Alan Wake 2 Hay mucha gente Que dice que no lo va a comprar Hay mucha gente Que coge los juegos De Epic Games Que regala Ya tú tienes una cuenta Tú no pierdes nada Si hay un juego Que te interesa Cómpralo Porque No veas que Epic Games Está reteniendo un juego Ve que Epic Games Está dándole la oportunidad Que una saga continúe Porque Ahí estaba Alan Wake Muerto de padre y madre Nadie le hizo caso Hasta que Epic Games Se atrevió Y hay gente Que odia eso Yo no estoy de acuerdo Con la exclusividad temporal Vea Mira marro Este juego Exclusividad temporal En mi tienda Pero si ella le da la oportunidad De que la saga Sigue existiendo Y usted Quiere ponerse terco Steam lover Bueno Si usted no lo quiere apoyar Bueno está bien Yo soy de lo que compra En cualquier launcher Si me favorece Y si está a un módico precio Yo lo compro Y si Epic Games Está trayendo este juego Y le da la oportunidad De que siga la saga Pues Hay que apoyar Otro Prefieren que la saga Y el juego se vaya a la M Porque no llega a Steam Mentalidad de fanboy Yo lo siento No que Steam tiene esto Tú tienes 20 mil juegos En Epic Gratis De que tú le compres un juego A Epic Tú por lo menos Ayúdala Seguimos Y es que Hay más datos De Wukong Ya la prensa ha jugado Dos horas Ojalá que la demo salga Para todo el mundo Una demo donde la gente Pueda jugar Pero la prensa Ha tenido privilegio Para nada Porque la prensa Imagínate tú Ya hablé que el videojuego No será un sos like El videojuego será Un juego de acción De rol El juego No tendrá parry Contraataque El arma que tendrá Solamente será el bastón Habrá un montón de jefe Hay botón de pausa El punto de descanso Será de jefe tras jefe Ya hablé del árbol De habilidades Entonces que el juego No tiene que ver nada Con un sos like Entonces que Si no dice Si no dice Acción Roll Acción roll Si no tiene pausa También podremos elegir La dificultad No habrá parry No habrá Bueno Entonces que mucha gente Dice que Como quiere Es un sos like Señores Tienen que saber Diferenciar Cuando se le llama Sos like Es que por ejemplo No es que solamente Sea un juego de acción Roll O fantasía roll Si no En que se caracteriza Un sos like No puedes darle A pausa La pausa no existe Opción de dificultad No existe Eso tampoco existe Entre otras cosas Que lo hace un sos like La estamina Hay muchas cosas Tu te das cuenta Cuando un juego Un sos like Este Tira más Para un juego Como Más como Hack and Slash Así como Más de combo Y ese tipo De habilidades Entonces que Más información Veremos si pronto Hay una demo Para todo el mundo Seguimos Y es que Niantic Aborda La reacción Violenta De la nueva Actualización Del creador De personajes De Pokémon GO Mucha gente Está molesta Si le pasaron La mano De Dulce Bebé Al nuevo creador De personajes Jodieron muchos Personajes La figura Todo Le dañaron Y mucha gente Está molesta Porque Se están subiendo A la ola He visto gente Que me dice No hable tanto De esos temas Eso es lo que sale Si yo me quedo callado Contribuyo a que esto Siga pasando Y yo estoy en contra Ahora Si a ti no te interesa Un tema Utiliza El marcador De tiempo Pero a cada instante Vive saliendo noticia De esto Porque esto Tuvo repercusión Yo no voy a estar Porque hay gente Que le molesta Que yo no hablo Vaya a otro lado Simplemente utilice El marcador De tiempo Y va lo que a usted Le gusta Y punto Esto se criticó Fuertemente Ahora ellos Están analizando Que va a haber cambios Porque está viendo Que los números De jugadores Le bajaron A esta gente Se le da por el bolsillo Usted no entiende Que no quieren Esa pendejada Que no quieren Todas esas estupideces Que no quieren La propaganda Que no quiere Que estar Que el Por ejemplo Los modelados femeninos Que lo conviertan En hombre Que no le interesa Eso Que la nueva audiencia Que nueva audiencia Si la nueva audiencia No te consume Tu haces un producto Para la nueva audiencia Y no te consume Entonces el que consume No le gusta Y te manda la M Y después andan No espérate Hay que hacerle así ¿Dónde se le da A esta gente En el bolsillo? ¿Cuánta compañía No han quebrado? ¿Cuántos videojuegos No han fracasado Por subirse a esa ola? Ellos no entienden Y siguen Y siguen Disney Desmoronándose En acciones Perdiendo cada vez Más suscriptores Del Disney Plus Que no sé Quien paga esa basura Pero allá El que pague eso Y siguen Y siguen Y siguen Pues si siguen Sigan perdiendo dinero Quien lo está financiando O quien está Con esta propaganda Que lo mantenga A ellos Le dé dinero a ellos Es lo que hay Miren a Capcom Hace una encuesta 80 y pico por ciento Son hombres Creo que 14 por ciento Mujeres Y 4 por ciento Son delfines Son aves Son lo que sea Bueno Ellos ven la realidad ¿Quiénes son los que me compran? Bien Yo tengo que hacer un producto Que atraiga a esa gente Que me compra No un producto De yo Subirme A la Oli Luego tener pérdidas Y quebrar Pero ahí está Y ya para Cerrar Aquí tenemos A Hideki Yasuda Hideki Yasuda Habla Del secreto Detrás Del declive Del negocio De juegos De Sony Y la estrategia De gestión De Capcom Y habla de todo eso Ahí estará viendo Esto está en japonés Se ha traducido Un montón De páginas En resetera Y todo Quiero hablar Primero De que habla de Square Enix Del fracaso De Square Enix Que Babylon 4 Fue un fracaso Que For Spoken Fue un fracaso Que Final Fantasy 16 Fue un fracaso Que Final Fantasy 7 Rebirth Fue un fracaso Que la copia china De Splatoon Fue un fracaso Entre otros juegos No han No le ha ido muy bien No le ha ido muy bien Habla de Square Enix Y lo dice Esos juegos Le ha ido Super mal Habla Un poco De Capcom De como la estrategia De Capcom Le ha ido ayudando Y todo eso Pero yo no me quiero Centrar en Capcom Todo el mundo sabe Que a Capcom Le está yendo Super bien El problema es Que ya dice Que Sony Group Puede ver A Playstation 5 Como un fracaso Porque no está Llegando a los objetivos Y son objetivos Inalcanzables De donde viene Todo esto Recuerde que Sony Pretendía vender 25 millones De consolas En el cierre Del año fiscal Se quedó En 20 Quería 21 Y terminó con 20 Casi llegó a los 21 Pero se quedó A medio gas Y el dice Que Sony No le está yendo Tan bien Como hace creer Incluso Ellos dicen Que mientras Playstation 5 Le dé beneficios Todo irá bien Ellos lo que quieren hacer Ahora que Playstation 5 De beneficios Para que Los inversionistas No se molesten Ellos reconocen Que Playstation 5 Ahora mismo Va por detrás De Playstation 4 En ventas Entonces Sony lo que está Buscando A toda costa Por eso La palabra clave De Totoki Ha sido Beneficios Sony está buscando Beneficios Por eso Vemos un montón De nuevas versiones Acortando Componentes Que eran más caros Sony Quiere que los inversionistas Aunque Playstation 5 Este por debajo De Playstation 4 De beneficios Y si hay beneficios Los accionistas Inversionistas No dirán nada Entonces Él dice esto Que Play Puede ver a Play 5 Como un fracaso Que no está llenando Las expectativas Hay gente Que está utilizando Esta imagen Como puede ver en pantalla Donde Playstation 5 Ha sido la generación Más Que más dinero Ha generado Como se puede ver En pantalla Esto ya Se ha desmentido En el sentido Esto Fue gracias a la pandemia Dos años de pandemia Que ayudó A que las ventas Y los juegos Se dispararan Pero luego de la pandemia Que viene El declive Ya ha venido El declive Incluso los juegos Venden menos La consola venden menos Comparado con los dos años De pandemia También la inflación Una Playstation 5 Es más cara De fabricar En cuanto se vende Una Playstation 5 En 500 dólares 500 y pico Cuanto se vendía Una Playstation 4 En 400 Cuanto se vendían Los juegos antes En 60 dólares Cuanto se venden ahora 70 dólares Entonces hay un conjunto De cosas De que esto Está inflado Te pone Por eso Sony Te metió Los cuatro años Porque agregó Los dos de la pandemia Que le ayudó Bastante la pandemia Pero bastante Que le ayudó La pandemia Entonces Como usted puede ver En donde dice Play 5 Donde Tiene La gráfica Más elevada Los dos años De pandemia Y luego va bajando Es lo que dice Aquí Este Analista Hideki Yasuda Miren como Miren como La propia gráfica De Sony Expone realmente Lo que ayudó A Playstation Fue la pandemia Los dos primeros años Se lo voy a agregar ahí Y luego de los dos años Miren como viene En declive En declive Ha bajado Y según Sony Ahora pretende vender Cada vez menos consolas Los usuarios Están comprando Menos juegos Y está Ellos están gastando más En juego tipo servicio Pero están comprando menos juegos Por eso Sony Tiene un enfoque ahora En juego tipo servicio Pero según lo que dice Este analista Sony Se está quedando corta Sony lo que está buscando La manera De contentar A los inversionistas Accionistas Viendo ganancias Y por eso Están buscando A toda costa De que Playstation 5 De beneficio La palabra clave Y siempre ha estado En la boca De Totoki Ha sido beneficio Pero según Lo que dice Este analista Este Bueno Tiene que ver Todo el mundo sabe Que un veterano En Japón En cuestión de negocios Deja claro Que Playstation 5 Podría ser un fracaso Y algo que le da Un toque de realidad A esto Es que Sony está llevando Sus juegos a PC Que antes no lo hacía Sony incluso Está sacando Juegos en Nintendo El Lego Eso también Te dice a ti Que la cosa en Sony No va bien Porque se están abriendo Eso te dice a ti Porque Sony Se está dirigiendo A los juegos tipo servicio Eso te dice a ti Porque Sony Está obligando A los usuarios De PC A tener una cuenta De Playstation Network Que te dice eso Sony Está buscando Beneficios Por otro lado Si ya Playstation 5 No se lo puede dar Para mantener contento A los Accionista Inversionista Y es lo que dice aquí Este analista Pero Sony Está tomando Un camino Que en otras generaciones Jamás Habíamos pensado Ver lo que estamos viendo Horizon Lego A Nintendo Juego tipo servicio Juego a PC Eso te da Un indicio De que Sony Trata de contentar Por alguna vía A los Accionista E inversores Señores Muchas gracias Hasta la próxima Bye A todos Música 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 Gracias por ver el video.